Bien, bueno, vamos a poner un poco de rock rengoso en la noche. ¿Están listos, señor Fed? ¿Están listos, señor Fed? ¿Están listos, señor Fed? Y tú no vas a ser como suerte No me va a prudir No me va a prudir Y tú no vas a ser Y yo no voy No me va a prudir No me va a prudir No me va a prudir Me voy a impulsar Me voy a inventar ese amor Te mil veces con riesgo Te cura las heridas No me voy a ir Te lapar Me voy a inventar ese amor Te mil veces con riesgo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!